Es el tercero de los 20 puntos pertenecientes al meridiano de intestino grueso, cuyo nombre significa tercer intervalo. Vamos a localizarlo en el lado radial del dedo índice, en la articulación metacarpo-falángica. En la actualidad se indica para afecciones del aparato respiratorio, como puede ser la falingitis y la laringitis aguda, referente al aparato digestivo, se utiliza para tratar el estreñimiento, la enteritis y la hinchazón del abdomen. En las patologías odontálgicas, éste se usa para tratar la ringivitis y odontalgias inferiores. Es también indicado para patologías de la articulación metacarpo-falángica.